Buena para nada, y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Esto del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los reciles ni las malas Tanta guerra me dio alas de mi padre Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Esto del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos tan desiguales, únicos y originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor han pasado, de lo peor es el amor Vuelo libre, creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí ¡Gracias! ¡Gracias!